Las escuelas municipales de Humboldt siguen trabajando. Más que nada, lo que están haciendo hoy un trabajo son la escuela municipal de Mar de Ajo Norte, las chicas que estaban compitiendo en Azabal. Bueno, decidimos seguir con la actividad. Ya desde marzo están trabajando vía Zoom, cada una en su lugar, con los elementos que fueron consiguiendo y, bueno, las pelotas que administramos de dirección de deporte para que cada una tuviera su elemento. Y, bueno, es un poco seguir manteniendo la constancia, el trabajo en equipo, el tema de la contención también para los chicos. Y las chicas, bueno, se mantienen comunicadas obviamente vía Zoom en su momento en el entrenamiento, que entrenan los lunes, los miércoles y los viernes. Pero también hacemos los martes un entrenamiento a nivel teórico en el cual vemos táctica, vemos algunos partidos y después también aprovechamos un poco para charlar e intercambiar opiniones y que las chicas no pierdan ese contacto. Chicas que estuvieron, pensar que compitiendo casi todos los fines de semana, fuera de todos los entrenamientos que ellas iban haciendo el año pasado y, bueno, con muchas expectativas porque este año arrancábamos desde ya la parte de apertura de este torneo. Pero, bueno, se dieron las condiciones así, están todos los clubes de la misma manera. Tuvimos hace muy poco una reunión de la federación con los entrenadores de Azabal y, bueno, todos trabajando también vía Zoom los que pueden trabajar y muchos que han perdido a lo mejor los equipos. Nosotros lo que estuvimos haciendo desde Dirección de Deporte y en el caso de la Escuela Municipal de Jambol es tratar de mantener esta constancia y las chicas han dado respuesta y realmente es admirable verlas entrenar buscando un patio, buscando un garage en los locales algunas que están con los padres en este momento trabajando. Así que la verdad que muy orgulloso de este grupo y de que puedan seguir teniendo constancia. En forma permanente mandan desde Azabal cursos que se están haciendo e inclusive, bueno, los profes de la dirección de acá, del Partido de la Costa los que conformamos las escuelitas municipales de Jambol todos los jueves hacemos reunión también vía Zoom y, bueno, nos vamos perfeccionando casi dos o tres horas en lo que es toda la parte de iniciación y también con lo que es la parte técnica y táctica, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora dentro de poco tenemos un curso que me han mandado de Azabal o sea, de Femival también viene en forma directa que el tema es que muchos de los profes que estamos trabajando indoor se empezó a ver la posibilidad del beach y yo ya inclusive vía Zoom las chicas están trabajando algunas técnicas porque, bueno, se avizora lo mejor más una competencia en forma del aire libre obviamente no en forma inmediata pero posiblemente llegando la temporada entre los mismos clubes de Azabal de esa manera competir y, bueno, para no estar fuera de ritmo empezaron ya ellas a practicar algunas ya habían jugado en alguna oportunidad ya lo habíamos visto pero, bueno, es empezar a armar el grupo en base de eso inclusive hoy vamos a tener una charla teórica con las mismas chicas por el tema del reglamento de beach y empezar a ver eso porque todos están apuntando hoy a lo que sea actividades de aire libre indoor, ojalá sea pronto pero aparentemente todavía está lejos la práctica ¡Gracias! ¡Gracias!